Si te has bastado respirar, solo respirar muy lento Recuperar cada latido en mí, y no tiene sentido ahora que no estás ¿Ahora dónde estás? Porque yo no puedo acostumbrarme aún, diciembre ya llegó No estás aquí, yo te esperaría hasta el fin En cambio no, hoy no Hay tiempo de explicarte y preguntar Si te amé lo suficiente Estoy aquí, y quiero hablarte ahora Ahora Porque se rompen en mis dientes, las cosas importantes Esas palabras que nunca escucharás Y las sumerjo en un lamento Haciéndolas salir, son todas para ti Una por una aquí Las cientes ya Besan y se posarán Entre nosotros dos Si me faltas tú No las puedo repetir, no las puedo pronunciar En cambio no, me llueven los recuerdos De aquellos días que corríamos el viento Quiero soñar Quiero soñar Que puedo hablarte Ahora Ahora En cambio no No Hay tiempo de explicarte También tenía Mil cosas que contarte Ir frente a mí Mil cosas Que me arrastran junto a ti Quizás bastaba respirar Solo respirar Muy lento Hoy es tarde Hoy en cambio No No